Ha sido una experiencia muy positiva, tanto en lo laboral como en lo personal. El trabajo ha sido muy satisfactorio. He conocido más de cerca el comercio de la ciudad, me ha dado la oportunidad de participar en el estudio para que posteriormente desde Bilbao y Quincha se puedan establecer planes y acciones para dinamizar el comercio y fomentar el consumo. Y por último, a ver si aprovechamos el impulso y en un futuro no muy lejano podemos encontrar otro trabajo con más continuidad, que es lo que necesitamos.